Antes de comenzar nuestro curso, hagamos una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame y consuélame. Revelame los deseos del Padre y dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar, lo que debo comprender, lo que debo sufrir, lo que en silenciosa modestia y en oración debo aceptar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuo sí a los deseos del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto estar por aquí. Vamos a comenzar con un curso nuevo y eso siempre es emocionante, al menos para mí es muy emocionante. Sobre todo que después de tanto tiempo, pues vamos a entrar al, de tanto tiempo de estudiar la Biblia, vamos a entrar a, pues, el mensaje central, ¿no? El mensaje central de nuestra salvación. Así que, pues, sí es un brinco importante. Ahora yo voy a comenzar con una breve introducción al curso. Mi nombre es Mónica Tellez Girón Peón. El método que utilizo, pues, es el mío. No sigo el método, yo no sigo el método de nadie. Sigo mi propio método para tratar de hacer comprensible a ustedes lo que puede ser a lo mejor difícil de entender. Sobre todo porque no todos tenemos el tiempo para dedicarle al estudio de la escritura. Y, pues, yo tengo el tiempo y la afición y creo que un poco de preparación para hacerlo. Esto, además de ser mi pasión, es mi desarrollo profesional y es mi trabajo. Y me encanta, como ustedes verán, lo disfruto muchísimo. Les voy a enseñar a leer la Biblia encontrando las semejanzas, la estructura, el lenguaje, la historia del texto, la historia del autor. Y por eso es que les pedí que tengan a la mano una Biblia. Les pedí la Biblia del peregrino porque, bueno, como que sí es importante uniformarnos a la hora de las traducciones porque hay ciertos cambios. Los traductores se adaptan a la intención, ¿verdad?, que tienen y al público que va a recibir esa Biblia. La Biblia del peregrino de Luis Alonso Schreckel es una traducción muy reciente. Entonces nos presenta los últimos descubrimientos sobre ciencias como la antropología bíblica, filología, exégesis y por eso es una Biblia muy confiable. Les recomiendo que la compren. Yo sé que algunas aman su Biblia de Jerusalén o su Biblia, no sé, latinoamericana, pero a lo mejor tienes la de Navarra, que es una maravilla, la Nacarcolunga, que es preciosa, etcétera, ¿no? Son muy lindas Biblias, pero tener la misma nos va a ayudar a la hora de trabajar. La Biblia del peregrino de Luis Alonso Schreckel es la Biblia más barata que existe y fácil de encontrar. Les pedí que tuvieran unos plumones muy delgados. Yo les recomendé unos que fueron creados específicamente para anotar en la Biblia porque no maltratan la hoja y no pasan del otro lado, pero hay versiones más baratas. Ustedes pueden escoger, pero sí es necesario que tengan a la mano sus plumones. ¿Por qué? Porque a partir de ahora quiero que tu Biblia sea un libro de trabajo, que lo conozcas. Mi intención es que la conozcas de arriba abajo, que cuando alguien de algún otro grupo te cuestione o te haga alguna cita, tú sepas dónde encontrarla, dónde encontrar la refutación o incluso puedas salir de tu propia inquietud. Sí, mi intención en este curso es que trabajen sobre su Biblia. Sí me gustaría que estuvieran en una mesa sentadas con su Biblia, su cuaderno donde toman notas, sus plumones. También les quiero desalentar sobre el tomar notas en un cuaderno de apuntes. Siempre las desaliento sobre esto porque estoy convencida que nunca los van a leer y que cuando ustedes se vayan de este mundo, sus hijos los van a tirar a la basura. Pero si ustedes toman la costumbre de anotar en su Biblia, su Biblia va a ser un tesoro. Sus hijos se van a pelear por ella y además les va a ser un libro de trabajo útil para conocer la palabra de Dios. Así que acostúmbrense a anotar y precisar en su Biblia. Si sientes que voy rápido y no te da tiempo de apuntar en los apuntes y en la Biblia, escoge la Biblia. Escoges apuntar en la Biblia para que te vayas de veras familiarizando con ella. Bien, les voy a platicar de mis fuentes porque esto es muy importante. Nada de lo que yo digo en clase es mi idea, mi descubrimiento. Cuando yo tengo una opinión, trato de tener el cuidado de decirles, esto es mi opinión, no lo anoten. Esto es lo que yo pienso, esto es chisme mío. Yo trato de precisarlo para que ustedes distingan porque mi clase, yo intento, al menos mi intención es que sea absolutamente sobre el conocimiento del magisterio de la iglesia católica, apostólica y romana. Y por eso es que yo trabajo con libros. Yo trabajo con libros. ¿Qué libros? Bueno, les voy a contar. ¿Por qué? Pues esto es fundamental. Lo primero es mi Biblia de trabajo, como la de ustedes. Bueno, yo le voy cambiando su forro porque me los acabo, pero ya vieron cómo está llena de citas y de papelitos. Así van a estar las suyas también. Esta es la Biblia donde yo anoto, donde yo escribo. Está pues maltratadita, pero porque está muy, 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 muy trabajada. Es la Biblia del peregrino. Pero siempre verifico en la Biblia también de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Biblia de Jerusalén es una Biblia adecuada para el estudioso, digamos, organizado y culto de la Biblia. Nuestro curso, yo intento que sea un curso que puedas tú aterrizar en la vida diaria. Y por eso la traducción de Schreckel es un poco más accesible que la traducción de la Biblia de Jerusalén. A lo mejor tú tienes una Biblia de Jerusalén en tu casa que era de tu mamá, de tu abuelita o tuya de hace mucho cuando te casaste. Bueno, las Biblias se van volviendo a editar con los nuevos descubrimientos. Así que siempre es bueno tener una Biblia actual de Jerusalén. La mía es Biblia de Jerusalén edición manual porque la uso para estudio. Y te muestro también la colección de Luis Alonso Schreckel de la Biblia de Estudio, la cual también consulto antes de darles una opinión. Esos son los libros que siempre utilizo para estudiar. Y mi favorita a la hora de la oración es la Biblia de Strobinger. Es una Biblia para la reflexión espiritual que me gusta muchísimo. También tengo esta colección de libros de la BAC que la voy a usar mucho en este curso. Pueden ver ahí. Es la Biblia comentada. Por aquí tengo otro tomo. Ya no sé dónde quedó mi otro tomo. Bueno, aquí tengo estos tomos. Voy a usar el 5 y el 2. Aquí están. Es la Biblia comentada. Los evangelios. Por Manuel de Tuya. Dos tomos básicamente voy a usar para este curso. Es de la Biblioteca de Autores Cristianos. Así que es, pues como pueden ustedes ver, pura literatura del magisterio. Este libro de editorial claretiana que se llama Evangelios Sinópticos. Es el libro que me dio la estructura del curso. Y después esta belleza de Ediciones Cristiandad que contiene el estudio de los evangelios sinópticos y los hechos de los apóstoles. Tengo también un libro, un manual de exégesis que se llama Introducción a la Biblia y la exégesis de Salvador Hernández. No, no les estoy mandando a comprar esos libros, por eso los paso rápido, pero sí quiero que conozcan de dónde sale la información que les doy. Nada, absolutamente nada es mi opinión. Todo el material que les doy es puritito magisterio de la iglesia. Ahora, hago oración y confío en cometer pocos errores, pero desde luego que los cometo y les pido una disculpa desde ahora. Con el tema. Bien, vamos a comenzar con una introducción al Nuevo Testamento. Miren qué hermoso este, esta, esta pintura en donde vemos justamente a nuestro Señor Jesús con las escrituras en sus manos y a los cuatro evangelistas en cada esquina. Es, es una belleza. Los conocimientos generales. La primera pregunta que nos tenemos que hacer acerca de la Biblia en general, pero ahora en lo que nos ocupa, que es el Nuevo Testamento, es quién es el autor de estos escritos. Definitivamente el autor principal es Dios. Él es el autor de todos los escritos contenidos en la Biblia. Y eso para nosotros los católicos es un dogma de fe. Que sea un dogma de fe no significa que debemos creerlo arbitrariamente, sino que la iglesia se ha tomado el tiempo y los recursos para descubrir que Dios es el autor principal por medio de la revelación y de la fe y para afirmarlo sin temor a equivocarse. Entonces, el autor principal es Dios. Pero hay un autor también ahí, un autor que podríamos llamar secundario, pero yo creo que no es tan secundario, que es el hombre. El hombre que se prestó con cierta docilidad a la inspiración divina. ¿Por qué? Porque el autor es Dios, pero es un ser humano quien recibe la inspiración y con la inspiración va a poner por escrito, va a poner por escrito aquello que ha recibido en su inspiración. De modo que no podemos evitar poner atención en el segundo autor, que es el ser humano. Escribo aquí con variable docilidad. ¿Por qué? Porque ningún escritor humano de la Biblia es perfecto. Todos conservan su cultura, su tiempo, su punto de vista y sus vivencias. Digamos que son el recipiente de la inspiración divina y los recipientes humanos son humanos y los recibidos se recibe al modo del recipiente. Así que en los textos podemos nosotros conocer algo del autor humano si sabemos estudiarlos correctamente. Este autor humano a veces es muy dócil a la inspiración de Dios y a veces no tanto, como tú y como yo. Exactamente. ¿Qué tal somos a veces de dóciles a la llamada interior de Dios a interpretar una situación y cómo somos de necios a veces para interpretar las cosas a nuestro modo? De manera que el autor humano se presta con variable docilidad a la inspiración divina, pero de hecho se vuelve coautor, no solo de la escritura, sino de su propia salvación y la de la humanidad. Con esta colaboración que Marcos, Mateo, Lucas, Santiago, Tito y los demás escritores del Nuevo Testamento, así como todos los del Antiguo Testamento, se prestan a la acción de la gracia. Con ese trabajo ellos colaboran con su salvación y con la salvación de la humanidad. Fíjense qué trabajo tan importante. Quizá pensamos que bueno que no fui yo el elegido para hacer algo de tanta responsabilidad, pero quiero decirte que por supuesto que sí somos parte de esa responsabilidad, porque nuestra lectura, aproximación y estudio de la Sagrada Escritura tiene consecuencias en los que nos rodean. Lo que nosotros entendemos y las obras que realizamos después de haber leído, entendido, meditado, llorado la Sagrada Escritura, tiene una repercusión en todas las personas que nos rodean. Y por eso debemos entender lo importante que es este trabajo que vamos a emprender. Así que sí quiero pedirte, de verdad, que más que cualquier otro curso que hayas tomado en toda tu vida, tomes con seriedad este curso. Llegues a tiempo a la oración, porque ponernos en manos del Espíritu Santo es fundamental para no tergiversar el mensaje del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque así como los evangelistas, como los autores de las epístolas del Nuevo Testamento son coautores con Dios, cuando tú y yo vamos y repetimos la palabra de Dios, pretendemos guiar a alguien, evangelizar a alguien o incluso enmendar a alguien, pues nos volvemos corresponsables de lo que entendimos de la palabra de Dios. No te estoy pidiendo que seas perfecta porque nadie lo somos, pero sí que te tomes el tiempo de encomendarte al Espíritu Santo para que Él suple tus deficiencias y las mías y no hagamos a la Biblia decir lo que no dice. La fecha de composición de esta obra del Nuevo Testamento, pues hay diferentes opiniones. Se escribe, aproximadamente se comienza a escribir, es decir, a poner por escrito 20 años después de la muerte de Jesucristo. Y eso no significa que tenga poca veracidad, porque tengo que recordarte que en aquel tiempo que no había imprentas porque Gutenberg todavía no las había inventado, pues poner un texto por escrito era algo no solo complicado, sino caro y difícil de hacer. Entonces la gente estaba acostumbrada a transmitir los textos de modo oral y lo hacían sin cometer errores. Se aprendían los textos de memoria y los transmitían de memoria. Quizá pienses que esto es demasiado maravilloso para ser verdad. Pues claro, porque nosotros somos hijos de nuestro tiempo. Y mira, tenemos tantos aparatos que nos evitan practicar la memoria. Tal vez tú eres de mi edad y recuerdes cómo memorizábamos cualquier cantidad de teléfonos cuando éramos chicas. No sabíamos los teléfonos de la casa, de la familia, de nuestras amigas. Memorizábamos muchísimos teléfonos. Ahora difícilmente te sabes el teléfono de tu celular. ¿Por qué? Porque con la ayuda de tantos aparatos, pues hemos perdido la práctica de memorizar. Pero tú piensa en estas personas de tiempo de Jesús que no tenían ni siquiera de modo accesible tener los textos por escrito. Tenían una memoria muchísimo mejor que la nuestra y memorizaban los textos. Entonces, ese periodo entre que Jesús habló, la gente repitió los textos y hasta que se pusieron por escritos, se calcula que fue de 20 años. Pero eso de ninguna manera evitó que se transmitieran con una gran fidelidad. Entonces, si pensamos que se pusieron por escrito a partir de 20 años después de la muerte de Cristo, es decir, con la primera generación de cristianos, los que conocieron a Jesús y los que conocieron a los que conocieron a Jesús. Hablaríamos de una primera generación de cristianos hasta la muerte del último apóstol, San Juan. Es decir, entre 20 años después de la muerte de Cristo hasta el 90 o el 100. Perdón, está mal escrita mi lámina. Debería decir DC, no AC. Perdón, no corregí esto. Tenemos entonces entre 20 años después de Cristo hasta el 90 y 100 antes de Cristo. Les pongo entre paréntesis 45 y 70 antes de Cristo porque pues también los teólogos y los biblistas son un poco como los abogados. Cuando se les da estudiar algo, pues algo tienen que encontrar para justificar su existencia. Entonces, pues siempre hay alguien que hace un nuevo descubrimiento, tiene una nueva opinión y entonces de esto lo que encontramos son opiniones. Realmente opiniones, realmente opiniones aproximadas. No podemos decir categóricamente una fecha porque conforme van creciendo, pues también la tecnología y la posibilidad de estudiar los descubrimientos de textos nuevos, estas fechas van variando. Pero en realidad no tiene importancia quién tiene la razón, lo que importa es que sepamos que son datos aproximados. Entonces, cuando alguien venga y te diga, yo no sé cómo crees en la Biblia si eso, si nada se escribió en tiempo de Jesús. Bueno, que sepas tú que los textos se tradujeron de forma oral hasta que se pusieron por escrito alrededor de 20 años después de la muerte de Cristo, aproximado, hasta el 70, 90 o 100. Pero ese es el periodo de fijación de los textos. Los textos que conocemos del Nuevo Testamento, es decir, fijados en papiros, en rollos, los más antiguos, están escritos en griego. Pero ¿en qué griego? También hay que precisar porque las lenguas, tú sabes, evolucionan. Evolucionan según su propia cultura, pero también según las culturas que los circundan. El griego en el cual están escritos los libros del Nuevo Testamento, es un griego con algo de hebreo o como dicen los cultos con hebalaísmos. Un poquito como esta lengua judía que se conoce como el Yiddish, que es un hebreo con palabras alemanas, con usos alemanes, un hebreo alemán. De la misma forma, el griego en el que los textos originales fueron fijados, es un griego influenciado, desde luego, con hebraísmos. ¿Por qué? Porque expresa usos del pueblo hebreo. Entonces, hablamos de un griego con un guión hebreo. Los judíos que escribieron los evangelios y la colección de los textos del Nuevo Testamento fueron, primero, de origen judío. Y naturalmente pensaban en categorías judías y se expresaban con la cultura judía. Entonces, pues tuvieron que incorporar las palabras de su uso y de su cultura a lo que hablaban. Un poco como pasa con, por ejemplo, los mexicanos que se van a vivir a Estados Unidos. Hablan un inglés, pero que llamamos Spanglish, ¿verdad? Porque es una mezcla de inglés con palabras del español mexicano que se fusionan y que hacen palabras nuevas, que no existen ni en una lengua ni en la otra, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que pensar del griego en el cual están escritas las escrituras. Entonces, tú sabes, o probablemente no lo sepas, que cuando hablamos del Antiguo Testamento, y para eso quiero que tomes tu Biblia, la que tengas, porque ahora ya sé que algunas de ustedes no encontraron la de Luis Alonso Schuegel, quiero que abras tu Biblia y empecemos por reconocer las etapas. Al menos la de Luis Alonso Schuegel, pero según creo la mayoría, tienen el índice general al principio. Es común que la de Jerusalén lo tenga al final del libro. Ubica tu índice general. Te pido que vayas a ella y abras esta primera página de la Biblia. Es muy probable que tengas frente al índice general una, toda una explicación del tipo de edición que es, el número de edición que es, y ahí te encuentres una leyenda que dice imprimatur. Es una palabra en latín que significa que este libro tiene permiso de la Iglesia Católica Apostólica y Romano de ser impresa, porque la Iglesia Católica ha impreso y se ha puesto de acuerdo con otras comunidades cristianas no católicas y católicas también para imprimir versiones de la Biblia, como por ejemplo esta versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy. Probablemente la tengas. Esa es una Biblia ecuménica que se hizo, la hizo la Iglesia Católica en unión con grupos protestantes. Se pusieron de acuerdo para llegar a una traducción que les, que aceptaran todos los grupos. Es una buena Biblia, yo no la tengo aquí a la mano, la tengo allá arriba. Es una buena Biblia y generalmente tiene versiones así pequeñas de viaje para que uno pueda llevar y traer. Esa Biblia, aunque colaboraron grupos protestantes para hacer la traducción, esa Biblia tiene el Imprimatus. ¿Cómo puedo yo saber que mi Biblia está aceptada por la Iglesia Católica? Bueno, pues buscas que tenga el Imprimatus. Hay otro sello que puede tener que se llama también en latín Nihil Obstat. Significa no hay objeción para imprimir esta Biblia. Estos sellos, el Imprimatus y el Nihil Obstat, tristemente ya no se usan mucho. Ya hay Biblias nuevas que no lo traen y vas a tener que aprender a descubrir de otra manera si tu Biblia es católica, está aprobada por la Iglesia Católica o no, pero lo vamos a aprender aquí. Solo quiero que ubiques ahorita si tu Biblia tiene el Imprimatus o el Nihil Obstat escrito en su primera página. Después vamos a ver el índice general. En el índice general vamos a encontrar, como siempre, qué páginas nos ofrece la Biblia. Por ejemplo, en Luis Alonso Schueck nos presenta un índice alfabético de libros. Es muy útil eso porque si yo estoy buscando un libro donde está en mi Biblia, pues puedo buscarlo por índice alfabético. Esto es muy útil, ¿no? Entonces vienen Abdi, Asajeo, Amos, Apocalipsis de Juan, Baru, Cantar de los Cantares, en orden alfabético, no el orden en el que están en la Biblia. Y me da la página en la que yo puedo encontrar el libro que estoy buscando. Bien, volviendo al índice general. Vamos a encontrar el Antiguo Testamento. En mi Biblia de Luis Alonso Schueck me dice que comienza en la página 25. Y tengo en la página 27 una especie de breve diccionario de las palabras que pueda yo no entender de la lectura del Antiguo Testamento. Muy, muy útil estos vocabularios o diccionarios que contempla tu Biblia. Espero que ya hayas ubicado el tuyo. Casi todas las Biblias buenas, de buenas ediciones, traen este tipo de diccionario. Y después vamos a encontrar todos los libros del Antiguo Testamento. Me gustaría que los estuvieras viendo en este momento. Tenemos el Pentateuco, que quizá lo sabes, pero Penta significa cinco y Teuco significa estuches. De manera que Pentateuco significa cinco estuches. En el Pentateuco vamos a encontrar cinco libros que fueron guardados en estuches. Estos libros eran rollos y por eso se guardan en estuches. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio son los primeros cinco libros de la Biblia del Antiguo Testamento que forman el Pentateuco. Después tenemos los libros históricos. Es decir, libros que narran la historia del pueblo de Israel. Después tenemos las narraciones. O que en otros libros se llaman libros agiógrafos. Ahí tenemos el libro de Ruth, de Tobías, de Judit y de Esther. Después todos los libros de los profetas. Vienen todos los profetas. Más tarde los libros poéticos. Y más abajo los sapienciales. El Antiguo Testamento, según mi Biblia de Schreckel, termina en el libro de la sabiduría en la página 1789. Me gustaría que entonces pudieras ubicar el tamaño del Antiguo Testamento y, por otro lado, el tamaño del Nuevo Testamento. Algunas Biblias traen un listón para poder señalar dónde estás leyendo. O dividir el Nuevo del Antiguo Testamento. Si tu Biblia no lo tiene, te recomiendo que vayas a comprar listón y le pegues en el lomo de la Biblia algunos listones para que tú puedas separar tu Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento con toda tranquilidad. Puedes ponerle tres, cuatro, cinco listones, lo que tú quieras, para que puedas hacer estos señalamientos de modo muy cómodo. Bien, pues este fragmento tan amplio del libro que es el Antiguo Testamento es todo lo que se escribió antes de la venida de Jesús. Y trata de la historia del pueblo de Israel hasta la venida de Jesús con sus correspondientes anuncios de salvación y profecías. Pues resulta que estos textos, como yo te decía, un tiempo fueron orales y después de un tiempo fueron fijados en fergaminos, enrollados y conservados en estuches por el pueblo de Israel. Escritos en hebreo antiguo, en arameo y algunos de ellos en griego. ¿Por qué? Porque el imperio griego tuvo una gran influencia sobre el pueblo de Israel. Sobre todo cuando el pueblo de Israel, pues fue conquistado, ¿verdad? Primero que nada por Nabucodonosor, por Asiria. Y entonces el pueblo de Israel salió de la tierra prometida y fue a localizarse en otros espacios. Cuando el imperio griego se vuelve el centro del mundo, pues hay grupos importantes de judíos viviendo en el imperio griego y hablando la lengua griega, sobre todo para poder facilitar el comercio y su actividad de sustento. De modo que hubo un momento en que los judíos que hablaban griego fueron poco a poco perdiendo el uso del hebreo antiguo. Y de ese modo fue que empezaron a pedir y a reclamar que las escrituras de su pueblo fueran traducidas al griego. Fue en la ciudad de Alejandría donde se conservó la traducción de las escrituras antiguas del Antiguo Testamento al griego en aquella famosa biblioteca de Alejandría. Esta traducción de las escrituras al griego se conoce como la septuaginta o la traducción de los setentas. ¿Por qué? Bueno, hay una leyenda que dice que pues el gobernador de Alejandría, el gobernador de la biblioteca de Alejandría mandó pedir a Israel setenta y dos sabios que fueran capaces de traducir el texto hebreo al griego. Y la leyenda es que estos setenta y dos sabios tradujeron las escrituras en perfecta coincidencia. No hubo entre ellos ninguna diferencia y eso es considerado un milagro porque imagínate tú, setenta y dos personas que se consideran sabias y estar de acuerdo en todo. Bueno, pues esa traducción leyenda o no se conoce como la septuaginta que viene del número setenta o la traducción de los setentas en número en números romanos. Es muy importante esta traducción de los setentas del Antiguo Testamento porque esta traducción, este libro va a ser la base, el libro y la traducción que utilizan los autores del Nuevo Testamento. Ellos conocen la septuaginta, la citan y se refieren a esta traducción del Antiguo Testamento, es decir, un texto en griego. La fuente de los autores del Nuevo Testamento es un texto en griego. Lo que no quiere decir que no existieran los originales en hebreo, en arameo y en griego, sino que pues se conservan solamente fragmentos de algunos. La realidad es que los judíos que pusieron y fijaron el texto del Nuevo Testamento lo hicieron a partir de textos en griego y eso lo sabemos porque se reconocen las citas textuales que se hacen de estos del Antiguo Testamento. Nuestra Biblia está formada por una colección de libros que se llama el canon. El canon son los libros elegidos para estar en la Biblia y reconocidos como palabra de Dios. La palabra canon viene del griego canon que significa instrumento para medir, es decir, que estos libros han sido medidos para poder pertenecer a nuestra Sagrada Escritura. Hay una interpretación cristiana de la palabra canon. Canon se interpreta dentro del cristianismo como norma o regla que da medida de comportamiento humano en la verdad y la fe. Es decir, que el canon de libros que forman el Nuevo Testamento tiene como intención ser una norma de la vida de las personas, es decir, enseñarnos a vivir. No nada más tienen un interés histórico, cultural, biográfico, científico, sino como norma de vida. Cuando le llamamos canon tiene esa implicación. De manera que llamamos canon bíblico a la lista oficial de los libros sagrados reconocidos como inspirados por Dios. Aquí mis faltas, ya ven, Espíritu Santo debería estar con mayúscula, pido la disculpa. Entonces, el canon del Nuevo Testamento son 27 libros conocidos como inspirados por Dios. ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién determinó el canon de la Biblia? Pues fue la Iglesia Católica Apostólica y Romana, quien conservó, copió a lo largo de los siglos y finalmente determinó cuáles son los libros inspirados por Dios. Y la Iglesia Católica lo hizo con la autoridad que Jesucristo le dio a Pedro y a los apóstoles. ¿Dónde está esa autoridad expresada? En los mismos libros. Es decir que la Iglesia aprobó estos libros con la autoridad que le da el contenido de los mismos libros. La Iglesia determinó cuáles son los libros que realmente Dios inspiró para pertenecer a la Biblia. Es la Iglesia la responsable de la Escritura y la difusión de los textos desde la vida de Jesús hasta nuestros tiempos. Es ella, ella lo hace y lo hace porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y eso está expresado aquí en la Biblia. Jesús es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo. Así que la Iglesia como cuerpo tiene la autoridad de reconocer los libros inspirados. Y la cabeza que es Cristo es quien otorga esta autoridad. Esto es bien importante, bien importante que lo entendamos. ¿Para qué? Para que nos mantengamos en la sana doctrina dentro de la voluntad de Jesucristo. Tú has visto cómo hay personas que de pronto toman una novela. No sé, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, pues aquella que se llamaba el caballo de Troya, ¿no? O después el código da Vinci. Y entonces de repente una persona lee una novela y piensa que está aprendiendo cosas nuevas de Jesús. Que no están en la Biblia y que son novedades y lo consideran como palabra revelada. Y por eso es tan importante tener claro que Jesús instituyó a una iglesia con una autoridad para que reconociera dónde estaba el acierto y dónde estaba el error. Y esa iglesia es su cuerpo místico. Esa iglesia fue fundada en San Pedro y los apóstoles. Autoridad que fue heredada por medio de las manos de autoridad de Pedro transmitida a los obispos generación tras generación. Esto es sumamente importante para que nosotros tengamos claro cuál es el camino seguro de interpretación de las escrituras y la razón por la cual yo me mantengo absolutamente dentro del magisterio de la iglesia católica. Para la formación del canon sucedieron una serie de situaciones que aquí voy a narrar rápidamente porque si no pues me tomaría esta clase y la próxima y la próxima y la próxima. Lo que tenemos que saber es que la primera generación de cristianos, los primeros cristianos, los que los que conocieron a los que conocieron a Jesús, tuvieron una literatura más extensa que la canónica. Es decir, estos libros del Nuevo Testamento, pero también otros libros, libros que están contenidos en este libro, por ejemplo, que tengo yo aquí, que son la colección de evangelios que se llaman apócrifos. Apócrifo significa falso, es decir, que fueron falsamente tomados por apostólicos. Por libros escritos por los apóstoles o con la inspiración que los apóstoles transmitían de Jesucristo y por eso se llaman apócrifos. Es decir, que los primeros cristianos tuvieron al alcance estos libros y estos libros. Se difundieron muchas obras apócrifos, grupos que pensaban distinto que los apóstoles, que transmitían un mensaje que no era el de Cristo, pero que se llamaron a ellos mismos cristianos. Y escribieron libros que llamaron también después evangelios, evangelio de Tomás, evangelio de María Magdalena. Estos libros son falsamente apostólicos porque contradicen la verdad que transmite la escritura antigua. Jesús es un buen judío, es un judío completo que conoce perfectamente la escritura antigua, el Antiguo Testamento, de modo que nada de lo que Jesús enseña contradice de ningún modo al Antiguo Testamento, sino que lo reafirma, lo completa y lo planifica. Cuando encontramos textos que dicen ser cristianos, pero contradicen el Antiguo Testamento, estamos hablando de obras falsamente apostólicas o apócrifas. Fueron muchísimas las que surgieron en el siglo II. Obras destinadas a grupos gnósticos o misteriosos, es decir, grupos que se sentían especiales, que tenían una verdad especial y que no tenían un mensaje para todo el mundo. No tenían un mensaje universal o un mensaje católico, porque católico significa universal. Se contradecían con el mensaje de Cristo y estos son los libros apócrifos. Del desarrollo de estos grupos sectarios gnósticos distintos al mensaje de Jesús, pero utilizando la fama de Jesús o la fama de los apóstoles, poniéndole el nombre de los apóstoles a sus textos para que tuvieran una buena acogida. Es entonces que los santos padres de la iglesia tuvieron que desarrollar argumentaciones para descubrir si estos textos eran realmente cristianos o no lo eran. Y así es como los primeros cristianos organizan concilios locales. ¿Qué son estos concilios locales? Son reuniones de los obispos, reuniones de los obispos que se ponen a estudiar si en estos grupos y en estos textos se conserva la totalidad y perfección del mensaje cristiano. Los santos padres de la iglesia, los que nosotros consideramos los padres de la iglesia, los obispos se reúnen en concilios para poder determinar los textos que son realmente cristianos y los que van a ser considerados como herejes. ¿Por qué? ¿Por qué son herejes? Porque dicen algo contrario a Cristo. Surgen, por ejemplo, categorías de pensamientos, personas que consideran que Jesús no era Dios, sino que se fue volviendo Dios con el tiempo. Y pues eso es considerado, ¿verdad?, una herejía porque no coincide con el mensaje que Jesús dio. Y de esta manera es que comienza la intención de la iglesia de determinar el canon, los libros reconocidos por la iglesia como inspirados por Dios. El canon más antiguo de los textos de la escritura se llama el canon muratori, justamente del siglo II. Es el más antiguo. A ese le sigue el del concilio de Cartago. En el concilio de Cartago ya se reconocen 27 libros, los 27 libros que contiene tu Biblia y la mía. Ya son reconocidos como obras inspiradas por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Es, digamos, el concilio que reúne ya los 27 libros finales. Me voy a saltar el resto de la historia hasta Lutero. ¿Por qué? Pues porque obviamente la iglesia tiene muchos episodios, pero me quiero saltar al fenómeno y la aparición de la escisión que Lutero hace en la iglesia. Cuando Lutero se quiere separar de la autoridad del Papa, sobre todo porque, pues igual que Enrique VIII tiene este problema, Lutero se ha enamorado de una mujer que era monja y quiere romper su celibato. Es muy común. Entonces quiere Lutero separarse de la autoridad papal porque quiere negar la autoridad papal. Y entonces, viendo él que la Biblia es a quien él le quiere dar toda la autoridad, pero la Biblia fue escrita, conservada y el canon determinado por la iglesia católica, se ve en la necesidad de negar la canonicidad de ciertos libros y lo hace para de alguna manera negar la autoridad papal. Estos libros que él niega, como por ejemplo, la Carta a los Hebreos, la Carta de Santiago, la de Judas Tadeo y en el principio del Apocalipsis, Lutero los niega como palabra de Dios y entonces la iglesia católica se ve en la necesidad de aclarar cuáles son los libros canónicos y determinarlo como dogma. De manera que en 1546, en el concilio de Trento, la iglesia determina la cantidad de libros que son inspirados de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y esto lo determina como dogma de fe. Y a partir de entonces, la iglesia considera que todos estos libros, completos y en sus partes, son inspirados por el Espíritu Santo. Y todo el que lo niegue, sea anatema, es decir, sea considerado fuera de la iglesia. Muy importante esto, así que por eso es que nosotros somos cuidadosos en acudir a una traducción de la Biblia autorizada por la iglesia, para que estén todos los libros completos. Entonces, de ahí es de esta historia, es que la iglesia en 1546 determina el dogma, y es dogma para todos los católicos, la canonicidad de los libros, y es importante que nuestras Biblias sean Biblias católicas. Ahora, nosotros en la oración de la mañana, la oración que dirigía yo en la mañana, les recordaba yo la segunda carta de Pedro, es la segunda carta de Pedro, primer capítulo, versículos 20 al 21, en donde Pedro dice que no es lícito que interpretemos a nuestro modo la Biblia. Y esto, la iglesia lo respeta al punto, no se nos es permitido interpretar a nuestro gusto la escritura. Tenemos que recurrir al magisterio. El magisterio es toda esta historia de estudio, oración y meditación que los santos padres de la iglesia, que los doctores de la iglesia, que los santos teólogos y papas han realizado sobre el modo de entender la escritura. ¿Por qué? Porque el libro sagrado, es decir, nuestra Biblia, ha sido confiado a la iglesia, ha sido confiado en lo individual a las personas. Esto significa que tú tienes una Biblia en tu casa porque la palabra de Dios ha sido escrita para ti como destinatario. El destino de la palabra de Dios es tu corazón. Ese es el destino de la palabra de Dios. Claro que los estudiosos escarban, aprenden y le sacan muchísimo jugo intelectual a la Biblia. Pero el destinatario, a quien Dios dirige la palabra de Dios, es al corazón de cada individuo, para transformar a cada individuo en aquello que Dios quiere que cada persona sea, es decir, la mejor versión de ti mismo. De modo que somos destinatarios de la Biblia, no somos propietarios. No nos pertenece a nosotros el libro y por eso no nos pertenece la posibilidad de modificarlo a nuestro antojo. Todos los traductores y los biblistas tienen que justificar la traducción que hacen con la misma Biblia. Y estos hombres, estas personas, bueno, pues son exégetas y estudiosos que dedican su vida entera a veces a un solo capítulo o a unos cuantos versículos de la Escritura. Para que la Iglesia apruebe la traducción, la opinión de uno de estos biblistas, verdaderamente tienen que justificar su dicho. Y por eso hay tantísima literatura. Quizá pienses que la Iglesia es demasiado estricta en esto. Sí, sí, la Iglesia es como un gran paquidermo que tarda mucho tiempo en mover sus pactas, en caminar, en cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque no se puede dar el lujo de equivocarse, porque tiene la autoridad del magisterio. Pero lo hace con tranquilidad, porque Jesús prometió que se quedaría con ella hasta el fin de los tiempos. Aunque la Iglesia esté formada de hombres falibles, sujetos a equivocaciones. Entonces, lo que hace la Iglesia es ir muy despacio con todas las autorizaciones de cambios o renovaciones en las traducciones. La columna y garantía de la verdad que pronuncia el magisterio, ya te decía yo que magisterio obviamente viene de la palabra maestro, es el papel de la Iglesia como maestro nuestro para entender la Escritura. La columna y garantía de que es verdad lo que nos enseña el magisterio, es justamente la promesa que Jesús hizo de su asistencia. Esta promesa, y vamos a la primera cita de tu Biblia, la primera que seguramente ya marcaste, en el Evangelio de Mateo. Nuestras Biblias están todos los libros divididos en capítulos, y cada capítulo está dividido en versículos. Cuando tú encuentras esta mención, MT es la abreviatura que corresponde al libro de Mateo. Si tú tienes dudas sobre eso, en tu Biblia, en el principio de tu Biblia, vas a encontrar quizá en el índice general el nombre del libro y su abreviatura, como se abrevia para no tener que escribir toda la palabra. De manera que Mateo se abrevia MT, y la primera cifra corresponde al capítulo 28, y la segunda cifra, después de la coma, es el versículo, porque cada capítulo separa las frases con pequeños numeritos que son los versículos, y que este versiculado se ha hecho de modo bastante arbitrario. No son señal absolutamente de nada, pero nos ayudan a encontrar precisamente la frase que queremos en el lugar que queremos. Vamos al capítulo 28, y dentro del capítulo 28 vas a buscar en los números pequeños hasta que encuentres el número 20, 28, 20. Está al final del capítulo, y ahí dice lo siguiente. Voy a leer desde el 19, para que haya contexto. No, voy a leer desde el 18. Dice, Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Es decir, Jesús habla con la autoridad que le da el Padre. Autoridad en el cielo, con los ángeles y en la tierra. Vayan, le dice a los apóstoles, y hagan discípulos entre todos los pueblos. Me detengo un poco porque se me acaba de ocurrir que quizás es el momento de explicarte la diferencia entre apóstoles y discípulos. Discípulos son todos los llamados. Apóstoles los enviados. Todos los apóstoles han sido discípulos. Entonces les dice, vayan y hagan discípulos, es decir, llamen entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú habrás notado que en la fórmula de bautismo, ¿verdad? El sacerdote dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esa manera, la persona queda consagrada a la Santísima. Y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta promesa es la garantía de verdad del magisterio. Por eso, ni yo, ni ningún sacerdote, ni ninguna persona puede interpretar un texto a espaldas del magisterio. Antes de dar la interpretación de cualquier texto, hay que recurrir al magisterio de la iglesia, porque es el que tiene la autoridad de la interpretación. Y es preciso interpretar la escritura con la iglesia. Y por eso es que tenemos que tomar un curso para entenderlo. Hay muchas personas que dicen, yo voy a empezar a leer la Biblia. Mi papá fue uno de ellos cuando le dio cáncer, empezó a leer la Biblia por su cuenta. ¿Y qué sucede? Que a veces entendemos mal. Entendemos según nuestro propio conocimiento y nuestras propias categorías. La iglesia nos invita a aprender a leer la Biblia dentro de la estructura del magisterio. Porque tú no tienes tiempo de aprender latín, griego, hebreo, revisar todas las escrituras. Pero hay personas en la iglesia que se dedican a eso y que te pueden enseñar la doctrina que es segura. Por eso es preciso interpretar con la iglesia. Pero fíjate en esto que digo al final. Sin que la iglesia esté por encima de la escritura. La interpretación que se hace de la Biblia tiene que ser con la Biblia. La Biblia se explica a sí misma. Así que el magisterio nos ayuda a hacer eso. Tú habrás notado cuando vas a misa que el sacerdote prepara una homilía en donde explica quizá la primera o la segunda lectura quizá el evangelio. Y a veces cuando así lo determina su explicación incluye del evangelio la primera y la segunda lectura. ¿Por qué? Porque las lecturas de la explicación de la escritura se hace con la misma escritura. Ahora que hemos visto esta misma, esta primera cita quiero que empieces a ver lo que vamos a hacer con la Biblia. Vamos a empezar a trabajar con ella y con esta hoja, este cuadrito que pues te mandé yo a imprimir pero que como te digo tú lo puedes hacer a tu gusto y a tu modo. Pero hoy para comenzar a trabajar con él te voy a poner el primer ejemplo. Aquí saqué una foto de mi Biblia para que veas cómo es que lo vamos a marcar. Yo acabo de leer del versículo 18, 19 y 20. Sin embargo, este versículo 20 donde dice y enséñales a cumplir todo lo que yo les he mandado. La segunda parte que sería el 20B cuando una cita solo queremos tomar en cuenta la segunda parte de la cita porque aquí ves que en el 20 hay una primera parte, punto y luego hay una segunda parte. Esta segunda parte le vamos a llamar 20B. El capítulo 28, versículo 20B es el fundamento del papel del magisterio en la interpretación de la Biblia. Y por eso yo escribo en este abajo del versículo la palabra magisterio. Pongo una flechita señalando el 20B. Bueno, esto es una probadita de cómo vamos a ir marcando nuestra Biblia porque mi intención es que tu Biblia esté como la mía llena de anotaciones para que se vuelva un tesoro para ti y para tu familia. Aquí vamos a dejar hoy el tema. Vimos muchas cosas. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana para continuar con nuestro estudio de la introducción del Nuevo Testamento. Adiós. Gracias. Feliz de estar aquí otra vez, Moni. Ay, sí, se te extrañaba. Gracias. Bye. Gracias, Moni. Gracias. A ustedes. Bye, bye. Dios.